No me gustan los maduros Me gusta mi hijo verde Me gusta mi hijo verde Don Julio me la pagó Don Julio me la pagó Me la pagó Me la pago, Ton Julio me la pago. Dame con la bajapueta, hoy ando en ruleta, baja de botella, no importa cuánto cuesta, mi viejo tiene todo, yo tengo todo eso de la receta, esta noche vamos a go a su mujer que no se meta. Don Julio me la pagó. Dame con la bajapueta, poeta, 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 poeta. Dame con la pajlesia Pueta! No me gusta lo maduro me gusta mi hijo verde Me gusta mi hijo verde No me gusta lo maduro me gusta mi hijo verde Dame con la paj Kueta! Dame con la barra Dame con la barra Dame con la barra Dame con la barra